Jorge Fosati debutará oficialmente como DT de Perú frente a Chile en la Copa América, quien recientemente presentó a Ricardo Gareca como su entrenador. El Tigre envió un tajante mensaje. Así iniciamos con la edición futbolera del día, yo soy Christopher y comenzamos con las mejores novedades peloteras aquí en Gol Viral. Sueño de Paolo Guerrero era debutar en Perú con los colores de Alianza Lima, pero lamentablemente no será así. Tras varias negociaciones con la Universidad César Vallejo, el depredador puso sus exigencias y la institución aceptó. Así que ahora el delantero se estrenará en la Liga 1 con los colores del cuadro Poeta. Con 40 años cumplidos, Paolo Guerrero por fin cumplirá su sueño de jugar en la Liga 1 de Perú. Si bien siempre deseó estrenarse con Alianza Lima, al final ha sido la Universidad César Vallejo la que ha logrado su fichaje. Con Roberto Mosquera a la cabeza, el depredador será la contratación de lujo del cuadro de la familia Acuña. Se puede confirmar que en la UCB existe una gran expectativa por concretar el fichaje de Paolo Guerrero. Oferta formal de un año con opción a 1 adicional y una cláusula de salida al exterior, comentó el reconocido periodista Marcelo Merizalde en sus redes sociales. Si bien no hay todavía una cifra oficial, los medios de Perú reportan que Paolo Guerrero ganaría al mes 100 mil dólares en la Universidad César Vallejo. De igual modo, su condición más extrema es una cláusula que le permita irse al fútbol del exterior por si sale una oferta. Sepultando así toda opción de fichar por Alianza Lima, la realidad es que ahora mismo esa situación está más lejos que nunca. Tal parece que todo quedará en un sueño, un deseo, un anhelo y pasará a ser una utopía. Paolo Guerrero fichará por la Universidad César Vallejo y así se estrenará en la Liga 1 de Perú a los 40 años. ¿Cuánto ganará Paolo Guerrero en la Universidad César Vallejo? Se estima que Paolo Guerrero ganará mensualmente 100 mil dólares en la Universidad César Vallejo. Respaldado por el poder económico de la familia Acuña, la institución le haría un contrato de un año por lo que se llevará 1 millón 200 mil dólares en promedio. ¿Hasta cuándo tendrá contrato Paolo Guerrero en la Universidad César Vallejo? Paolo Guerrero firmará por la Universidad César Vallejo por toda la temporada 2024 y con opción a estar en la 2025. Con ello se sabe que el delantero de Perú estará una temporada en el cuadro del norte. No han sido días fáciles para el hincha de Perú luego de ver cómo Ricardo Gareca firmaba con Chile. Enterrando todo buen recuerdo que supo cosechar a lo largo de 7 años, el fanático de la bicolor no toleró la llamada traición del técnico de Argentina. Ahora, en medio de toda la situación, tal parece que Ricardo Gareca mandó un letal dardo contra la selección de Perú y Jorge Fosati. Recordando que la bicolor iba a jugar con Italia, al final se enfrentará ante República Dominicana mientras que el Tigre debutará con Chile ante Francia. Es el debut ideal. Uno se prepara para enfrentar a los mejores. Para la gente de Perú, solo tengo palabras de agradecimiento por el trato que he recibido, comentó Ricardo Gareca en la conferencia de presentación como nuevo técnico de Chile. Firmando hasta el final de las eliminatorias sudamericanas, Ricardo Gareca se unirá a Chile y debutará, curiosamente, ante Perú en la Copa América-Estados Unidos 2024. Teniendo antes unos amistosos en marzo, su rival será Francia en Europa. Mientras que por el lado de Perú, el cuadro de Jorge Fosati chocará con selecciones como Nicaragua y República Dominicana en Lima. El primer cotejo será en el Estadio de Matute y el segundo en el Estadio Monumental, respectivamente. Cuando el Perú de Fosati chocará ante el Chile de Gareca, Perú y Chile se enfrentarán de manera oficial en la Copa América-Estados Unidos 2024. Chocando el viernes 21 de junio por la primera fecha del Grupo A, el partido entre Jorge Fosati y Ricardo Gareca será en Arlington, Texas. ¿Qué hizo Ricardo Gareca por Perú? Ricardo Gareca estuvo al mando de Perú por siete años y logró clasificar al Mundial Rusia 2018, ser subcampeón de la Copa América-Brasil 2019 y llegó al puesto 10 del ranking FIFA. No, yo creo que ellos son una familia porque todos entendemos la gran responsabilidad que hay por delante, representar a un país. Representar a un país es de una gran responsabilidad. Y la categoría de los jugadores que hay. Chile es una selección de enorme categoría en sus jugadores que ya lo han demostrado, que lo siguen demostrando y muchachos que seguramente tendrán muchas ganas de demostrar. Entonces, yo creo que partiendo de esa base, partiendo del material que hay, me parece que tenemos y está la posibilidad de poder volver a insertarnos nuevamente en el rumbo que todo el mundo quiere, ¿no? Yo imagino cuando ustedes eran futbolistas, director técnico, uno soñaba con el debut, ¿verdad? Se imaginaba el debut, cómo iba a ser. El debut será contra Francia, es amistoso. Copa América, contra Perú. Y después eliminatoria contra Argentina. O sea, de debut, estamos hablando emocionalmente, me imagino que debe ser increíble. Es el debut ideal. ¿Es el debut ideal? Es el debut ideal. Y sí, porque, bueno, son los grandes desafíos. Entonces, por supuesto que uno le tiene un gran respeto a todas las elecciones que nombraste, pero es lo que uno ambiciona, es lo que uno quiere. Para eso uno trabaja, ¿no? Para enfrentarse a los mejores. Así que, y para enfrentar toda clase de situación. Para eso es necesario estar y para eso es necesario estar unido, para eso es necesario tener ese sentido de responsabilidad que uno tiene al estar al frente de semejante selección como es la chilena. Ricardo, yo hoy día leía la prensa peruana y habían medios que decían que Chile ya estaba clasificado al Mundial por el solo hecho de que fueras tú el técnico de la selección. ¿Qué te dicen tus amigos, tu familia, la gente que dejaron en Perú, los amigos en Argentina de que hayas tomado esta selección? No, como dije, están contentos, están contentos, bueno, la gente de Perú, le agradezco, solamente tengo palabra de agradecimiento, por supuesto, por el trato que he recibido, pero esencialmente todo el mundo está contento y sabe de la gran responsabilidad que tengo y de la categoría de la selección, ¿no? O sea, nadie puede dudar de la categoría de la selección. Entonces, es una selección muy importante. Independientemente de la situación que le ha tocado vivir los últimos tiempos, nadie puede dejar de desconocer de la importancia de la selección. Eso es lo que me moviliza más que nada, ¿no? El desafío, me imagino, como fue ese momento contra Perú, o sea, con Perú, digamos, que toma una selección que está de la medianía hacia abajo y que le saca rendimiento llegando a un Mundial, ganando el primer partido en la historia de un Mundial para Perú y además metiéndose en esa final de Copa América. Cuando ustedes, como cuerpo técnico, asumen en este desafío, ¿se ponen objetivos, se ponen metas así de tangibles, como por ejemplo que Chile esté en el Mundial del 2026? Bueno, nosotros tenemos metas. Ya hablé con el Presidente, con toda la gente. La meta, a mí lo único que me interesa esencialmente es lo que buscamos todos, estar en un Mundial. Pero eso se construye, ¿viste? O sea, se construye. Yo creo que eso es lo más importante de todo, que a partir de ahora podamos empezar a estar alineados. Por eso es tan importante estar unidos, por eso es tan importante que podamos, jugadores dentro del campo de juego, dirigencia, gente, público, todos los que estamos, el periodismo, inclusive, más allá de que la crítica, más allá de que tenemos que aceptar que hay un análisis, hay una crítica, que por supuesto es permanente y que así debe ocurrir, pero ¿por qué? Porque es algo que vivimos de esto, trabajamos de esto y sabemos que así como está el elogio, está la crítica. Entonces forma parte nuestra permanentemente. Entonces tenemos que saber convivir con todo eso, pero sabemos positivamente que todos queremos un mismo objetivo, que es el Mundial. Entonces hay que construirlo, hay que empezar a construirlo. O sea, no va a ser una tarea fácil, por supuesto, nada es fácil en el fútbol, pero sí, yo creo que tenemos las condiciones y las oportunidades como para poder hacerlo. Y así ponemos fin al contenido del día de hoy, mi crack. Comenta qué opinas sobre la edición futbolera del día. ¿Quién crees que será el ganador en el debut de la Copa Perú o Chile? Nos vemos muy pronto con más Info Deportiva aquí en Gol Viral.